Pero son dos preguntas sumamente importantes que nos envía el licenciado Rafael Orfís. La primera de ellas tiene una duda y quiere saber si la ley de propiedad horizontal rige a los urbanismos de casa. Y la segunda pregunta está muy relacionada con la pos... más que una pregunta es un comentario, es una... creo que lo comparte él como profesional del área. Y que me parece estupendo lo que nos acaba de decir, es cómo consolidar una estructura de costos para poder establecer una cuota de condominio acorde a las necesidades de una comunidad. Muy inteligente y muy pertinente la pregunta porque justamente nosotros no tenemos esta cultura y vamos a conversar sobre lo que sí es posible. Vamos a ir a la primera... a la primera inquietud. La ley de propiedad horizontal solamente rige, como lo dice su artículo primero, a los apartamentos y locales de un inmueble. O sea, solamente se rige para todos los apartamentos y locales que sean susceptibles de aprovechamiento individual y que tengan una salida a la vía pública. O a través de un espacio como... o sea, que ocupe todo o una fracción del piso o más de uno. Eso es lo que define la ley de propiedad horizontal a quienes aplica. Entonces, desde este punto de vista, los urbanismos de casa no estarían sometidos a la ley de propiedad horizontal. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica ocurre, en primer lugar, que existen constructores que han hecho verdaderos documentos de condominio y dicen en esos documentos de condominio que se rigen por la ley de propiedad horizontal. Cuando realmente, en honor a la verdad, esto no es factible, no es posible. A menos que se hiciera con una aplicación analógica, una interpretación analógica y supletoria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los urbanismos de casa se rigen por la ley de ventas de parcelas. Entonces, dentro de esta ley de ventas por parcelas se prevé la posibilidad de haber lo que llamamos un parcelamiento. ¿Cómo se hace el parcelamiento y cuáles son las condiciones generales de este parcelamiento? Todos los urbanismos lo tienen porque es un requisito indispensable para poder registrar. Si usted no sabe cuál es, usted debe ir a su documento de venta y en el documento de venta debe decir que esa urbanización se rige por el documento de parcelamiento protocolizado con fecha tal y las condiciones generales que siempre están agregadas al cuaderno del comprobante. Entonces, cuando yo quiero saber cuáles son las condiciones generales en las que ese constructor creó este parcelamiento, bien para que las personas hicieran por cuenta propia de sus casas o bien para que se crearan dentro del parcelamiento de urbanizaciones o lo que se haya definido, nosotros tenemos que ir a esa norma. Y en función a esa norma y esas condiciones generales, entonces, en base a esa información o con base a esa información, nosotros vamos a crear la segura jurídica necesaria para administrar esa urbanización o ese parcelamiento. Y en todo caso, la segura jurídica sería una asociación civil de propietarios de casas o propietarios de terrenos o propietarios de parcelas, lo que usted decida. Yo conozco una minigranja en Valencia, donde son minigranjas, pero también existen algunas casas de habitación para algunas personas. Esas personas se rigen por esa asociación civil. Entonces, y las normas de la asociación civil, cómo se rigen, están justamente previstas en el Código Civil, en todo lo que tiene que ver con el capítulo destinado a la comunidad. Y cuando nosotros hablamos de la comunidad y de los comuneros, hay algunas normas que usted puede conseguir desde el artículo 760 en adelante, donde dan algunas reglas claras. Hay un artículo dentro de ellos que es bien interesante para el tema de las asociaciones civiles, porque nosotros tenemos la idea de que quien no forme parte de la asociación civil no estaría obligado a contribuir con los gastos de la misma. Pero este artículo, que nos habla del 1762, nos dice que cada comunero tiene derecho a obligar a los demás, a que contribuyan con su porción a los gastos necesarios para la conservación de las cosas comunes, tal que tengan estos la facultad de liberación de tal deber con el abandono a su derecho de la cosa común. Eso también está previsto en la Ley de Propiedad Horizontal. Dice que si usted no quiere contribuir con las cargas comunes, usted abandona el apartamento, el local, y hace un documento de abandono en beneficio de la comunidad, o sea, yo entrego. Y es válido ese abandono cuando está notariado, y además de eso, se notifica a los demás. Esto ocurre también en los condominios de casa. O sea, yo puedo tener una asociación civil, establecer una cuota de gastos, de mantenimiento de las cosas comunes, que así se hayan establecido en el documento de parcelamiento. Recordemos que eso es lo primero que nosotros tenemos que ver, y las condiciones generales, porque eso es lo que va a definir el régimen de convivencia de ese condominio de casa. Entonces, el documento de parcelamiento, las condiciones generales, y el documento de la asociación civil, que solamente sea un acta constitutivo, estatutaria, donde indique cuál es el objeto de esa asociación civil, dónde está domiciliado, quiénes son las personas que lo administran, cómo funciona la administración, cómo se eligen las autoridades de esa asociación civil, cada cuánto tiempo lo hacen, cómo se manejan las finanzas, qué otros cargos van a haber dentro de esa asociación civil. Y además de eso, algunas normas importantes para el bien funcionamiento de la asociación civil. ¿A qué podemos tomar algunas normas de la ley de propiedad horizontal? Sí las podemos tomar. ¿Cuáles pudieran ser? Bueno, todo lo relacionado al capítulo de las convocatorias a las asambleas de copropietarios. ¿Pudiéramos nosotros tomar eso? Por ejemplo, dedicar un capítulo a la toma de decisiones en la comunidad, tener un reglamento electoral, por ejemplo, de una comisión electoral, cómo se realizan las consultas, incorporar, por ejemplo, las previsiones de la ley de datos y mensajes electrónicos para poder hacer asambleas virtuales, asambleas no presenciales, cartas consultas a través de medios tecnológicos. Todo eso es posible dentro de una asociación civil. Y utilizar este artículo 762 para hacer obligatorio a aquellos que no formen parte de la asociación civil, pero que sí tengan beneficio sobre las cosas comunes y cuando esas cosas comunes tengan mantenimiento. Como por ejemplo, el concepto de la vigilancia, la vigilancia privada, que es una necesidad. Las áreas comunes, las áreas verdes, desmalesar zonas comunes. Si tenemos, por ejemplo, parques que sean de beneficio de toda la comunidad, ¿quién hace ese mantenimiento? Eso es una de las cosas que sí podemos hacer. Entonces tenemos que dedicarnos a hacer una buena redacción de una asociación civil y además de eso tener en nuestro poder ese documento de parcelamiento y de las condiciones generales. Esa es la primera consulta o la primera duda que queríamos aclarar ante este correo que nos envía el licenciado Ortiz. Y la segunda que es su inquietud es si existe o puede consolidarse una estructura de costos para establecer cuál debe ser la cuota de condominio acordes a la necesidad de las comunidades. Siente que en materia de propiedad horizontal nosotros tenemos una normativa, tenemos algunas normativas. La normativa dice que todo lo que son las contribuciones de los gastos comunes son exigidas por el administrador o por aquel propietario que le hubiera hecho pagar esos gastos comunes que han sido decretados gastos comunes y se vacía en una planilla de liquidación. Eso es todo lo que dice. Y que esa planilla de liquidación pues tiene respecto a los propietarios el carácter de fuerza ejecutiva. Entonces lo que existe es una normativa muy vaga, muy general, de cuáles son los gastos comunes. Si esos gastos comunes son causados deben vaciarse en una planilla de liquidación y el administrador debe pedir la autorización de la junta de condominios para que pueda pasarse esa liquidación al resto de los copropietarios. Y si va a pasarse completa, si se va a hacer por parte. Pero lo ideal en estos casos es que las organizaciones, bien sean condominios de casa o los condominios regidos bajo la ley de propiedad horizontal puedan tener un plan de acción. Un plan de acción que se inicie año a año al momento en que son elegidas las autoridades y poder definir en ese plan de acción cuál puede ser la estructura de costos según el diagnóstico que se haga a ese condominio. Hay dos momentos cruciales para hacerlo. O en el momento que un administrador asume las riendas de una comunidad, justamente administrando, o en el momento que se inicia un nuevo periodo de autoridades, de elección de juntas de condominios y elección de administrador. Nosotros podemos someter, preparar un plan de acción, preparar un programa de mantenimiento. Nosotros podemos establecer cuáles son las prioridades de nuestra comunidad y en función al objetivo de ese año, establecer esto que usted llama consolidar una estructura de costos. Habrán cosas que podemos prever y habrán cosas que tendrán que ser aprobadas por la asamblea de copropietarios para ejecutarlas. ¿Cómo se pueden ejecutarlas? Bueno, nosotros pudiésemos decírmelo. Este año nos vamos a dedicar a levantar, vamos a hablar con el compromiso de los condominios de casa. Bueno, nos vamos a dedicar al tema de la seguridad, porque hemos hecho un estudio de seguridad, tenemos áreas vulnerables y eso, según la opinión de todos los copropietarios, es lo que debemos hacer en el próximo año y en función a eso pedir los presupuestos y en función a los presupuestos establecer de qué manera lo podemos ejecutar y hasta dónde podemos comprometernos todos, porque todos tenemos que decidir cuál va a ser el plan. Y bueno, creamos una partida que se llame partida de seguridad. Esa partida de seguridad debe estar informada y decir dentro de esta partida, estas son las decisiones tomadas por la comunidad. Y dividirlas por meses, por proyectos, como ustedes a bien tengan, en función de lo que hayan decidido. Pero todo parte de una primera reunión, parte de una primera, es un plan de gerencia de la comunidad realmente. En función a qué, bueno, a la participación de los propietarios, el interés que tengan los propietarios en priorizar y saber cuáles son primeros y cuáles son después, y en segundo lugar, de saber de dónde vamos a sacar los recursos y si los copropietarios pueden, en sus cargas mensuales, cubrir con eso. Toda decisión en materia de propiedad horizontal le corresponde a la comunidad de copropietarios. Y si es en materia de condominios de casa regido bajo la figura del Código Civil o la Ley de Venta de Parcelas, pues debe ser también definido por los comuneros, porque es una comunidad lo que ha sido establecido. Pero es bien interesante este ejercicio que nos plantea el licenciado Ortiz, porque realmente eso es lo que debe ser una verdadera gerencia en una comunidad. En Venezuela no existe realmente cultura en esto que estamos hablando, pero existe en otros países como Colombia, por ejemplo, en los cuales presentar el presupuesto del año es obligatorio, tener un plan de trabajo es obligatorio, el administrador debe presentarlo, para que la comunidad de copropietarios lo pueda aprobar y definir si tienen los recursos o no para hacerlo, o si están dispuestos a aprobar la totalidad o alguna parte de su presupuesto. Por eso es que esas asambleas en Colombia pueden durar hasta 14 horas. Y ahorita que las hacen virtuales, pues bueno, son bien interesantes como se hacen. Estamos a la orden para acompañarlos en realizar esta tarea que me parece estupenda. Hay muchos emprendimientos que pueden acompañar a una iniciativa como la del licenciado Ortiz. Y en privado podemos hacerle llegar cuáles son esas empresas de personas que han trabajado, algunos en la industria privada, otros en la industria petrolera, que tienen consigo esa inquietud, esas herramientas y los conocimientos para hacerla posible y hacerla válida. De esta manera le damos respuesta a esta duda que nos ha sido enviada desde info.micondominio.com, que es la vía que tienen todos ustedes para comunicarse al servicio público de atención gratuita de micondominio.com.